bueno gente tagder totem supuestamente vamos a echarle un vistazo a este mapa a ver qué tal está no tengo ni idea por qué se llamará tagder totem como el de black ops 4 pero bueno a ver vamos aquí rápidamente vamos a poner el reloj si logramos reducir los tiempos no aquí pareciera yo que estuviera haciendo speed running pero es que la verdad que lo que me interesa es que los mapas se vean lo más rápido posible porque es que un mapa de 20 30 40 minutos para mí no es viable más para lo que yo estoy haciendo que simplemente hacer una review ver el detalle lo que nos ofrece de momento no voy a venir me voy arriba con el time scale porque sinceramente no me deja explorar los mapas como me gustaría a mí vale entonces voy a explorar mira tenemos aquí fusibles a ver en cuanto a detalle ahora mismo está bien y parecido a tagder totem cero o sea de momento nada de nada a ver puertas se pueden ir por aquí termita que no tengo ni idea a mira otra puerta aquí no es como para abrir esta zona amigo le tenemos aquí zona de construir no sea que seguramente sea escudo corriente no creo pero bueno de todas maneras ya veremos y volvemos al spawn no pero sí por aquí había otra puerta vamos a ir abriendo de a pedacitos vale es que aquí también hay otra o sea mira por aquí también se puede venir esto que es una barrera zombie no va y aquí creo recordar porque yo sí creo que lo jugué antes así como en plan coña había creo que un dragón y esta zona que mira esto ya se copiaron hasta los grafitis de los de cold war mira una barrera aquí y esta zona parece que es una muerta no sé aquí tiene que haber otra cosa por cojones amigo una llave para abrir el titán me gusta porque eso le añade dificultad porque como no encontremos la llave estamos jodidos no vale me gusta esta buen buena buena idea esa a ver esa es una zona de the giant la zona esa de la chimenea del taller donde se tira supuestamente el monedito mira ha literado copiado y pegado la zona de the giant con todos los juguetes mira aquí aquí es donde se tiraba el bicho bueno oye yo sinceramente no sabía que eso le podía hacer pero a una pieza uff eso es pieza de ragnarok bueno ya con los ragnaroks creo que se va a volver bastante sencillo el mapa la verdad las cosas como son y por aquí que o sea veníamos de aquí avanzamos no caja de voyage of despair por supuesto haces de todos los mapas y barrera invisible aquí un poquito me vale lo paso te lo voy a pasar aquí pues cuál es el sentido de esta zona campear y aquí que muchos abandonados bueno nada del otro mundo montón de haces regados por ahí esto que es brío esos perks yo sé que son de algún lado pero no me viene a la cabeza nada bueno a ver siguiente coches antiguos modelos de shadows of evil y que lo que es es ex model 07 bueno no es muy buen arma pero te lo compro y esto que es de una puerta aquí tapiada con nada un spawner demasiado céntrico para que sea un simple spawner y aquí no hay nada o sea el mapa sigue supuestamente por allí pero y que no me vas a dar ni una pieza ni nada vale perfecto pues nada 750 o sea se abre por aquí y aquí volvemos al spawn no o sea supuestamente es como un círculo vale pues seguimos por aquí los zombies creo que me los puedo cargar podemos hacer otra rondita no tampoco pasa nada vamos en ronda 3 hola y esto una puerta de garaje tío y que estamos en una zona nevada tú es un poco raro esto tienda de dulces a en el sumo metal tienda de dulces las escaleras de miniatura no así tiene que ya que están bien a ver bicho fuera de aquí se podrá acceder no por aquí no hay nada tío o sea literal demasiado detalle y poca cosa interactuable tío luego nos meteremos en la tienda pero primero vamos a explorar esta zona de aquí a ver para ya les digo entrar el mapa es te imaginas que palmo sería muy lamentable para que no se puede entrar por aquí está bloqueadísimo y está aquí hoy aquí es raro o sea hay veces que me quedo pillado en algunas zonas no venga que no me interesa eso por aquí a ver siguiente y esto bueno digamos que aquí no hay nada esto podría ser tranquilamente una zona del spawn no hay nada tío cero solo le falta el quick revival y listo un árbol ensangrentado ah mira es el dying wish que está bugeadísimo en zombies para el que no sepa está bugeado no comprarse eso mire aquí vale otro fusible o sea toda esta zona para un fusible vale barquitos de shadows of fever por supuesto eso era al final de mapa no me imagino y está muy bonito por cierto esto de hecho ese barco ya lo habíamos visto en otro mapa no recuerdo muy bien cuál creo que era en el de shipments al fondo en la zona del pack a punch ahí estaba ese barco para que haces repetidos vale y que no hay piezas de momento hemos conseguido dos fusibles tiene pinta que son tres pero mira no hay nada tío o sea descartadísima esta zona salvo la zona de los candies no hay aquí que dice no se sabe ni qué dice ahí chaval vale y eso es de uy bueno esto ya esto es de world war 2 cierto para lo de los shields gates shield vale si tenemos escudo por supuesto esta zona es de de giant también me toque la voy a decir que este también es la zona de ya en claro uno supuestamente entra por aquí no y aquí está el quick revive y aquí es donde te caes pero eso es típica zona de de giant y hasta los teletransportes de de giant están aquí pero claro me dices que no se puede avanzar o sea está muerto esto que tengo que hacer muy bien bueno tenemos por lo menos una máquina de muerte custom está guapa pero no hay nada vale nada simplemente reconstruir esto o sea que esta zona descartadísima también gente no hay nada tiene buenas zonas para juntar está guay eso pero de resto que aporte más nada vamos a avanzar por la otra zona esto está exploradísimo ya la piscina sirve para algo habrá alguna pieza escondida por aquí no bueno claro los zombies les suda la polla la la como se llama esto la el agua tío no se ralentiza ni nada esto aquí ya habíamos estado por aquí ya hemos estado vale vamos a avanzar yo sé que soy un poco lento a veces gente pero qué hago se supone que por aquí se sigue no es que es que seguro que las piezas van a estar súper escondidas súper perdidas en alguna parte tío vale no me puede subir y aquí nada de nada nada o sea armas que decorativas vale aquí ya hemos estado esta zona nueva vale llevamos siete minutos explorando bueno no me voy a quejar por aquí por aquí se puede venir a mí no me toques como si llega hasta allí vale 1500 por aquí se avanza esto que cola hoy es otro per un poquito extraño la verdad que es esto tío creo que será creo que eso era como un reskin del wonder fish me parece y aquí hay algo por aquí hola nada vale nada pues esta zona descartadísimo eso sí o sea le ha puesto mucho esmero en el detalle pero y el gameplay tío y la rejugabilidad donde están los manglers bueno a ver de pronto en ronda 8 viene algún bicho 500 pavos bueno 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 tengo que tener cuidado porque hay unas zonas que están sin clipping vale se puede salir del mapa y palmas o sea que a ver si me llega a encontrar con una de esas zonas y muero pues ya pero de momento un mapa gigantesco escasamente para una para dos fusibles no sé yo eh ah bueno mira que un escargot no va a quitar eso vamos a mejorar un poco aunque sea la cosa es cómo se llega hasta allí tío esa zona está inexplorable tío ah bueno porque hemos abierto esta puerta cierto va un momento un momento vamos a explorar entonces esta zona aquí a ver que hay perros empieza el escudo creo que escudo de origen y sigue el mapa bueno esto tiene pinta que se va a ir a los 15 minutos también no como el anterior uff que mapa más grande tú a ver permiso uy uy payasos a que aparte de que aparte de vale 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 entendido entendido eso de eso de satsumonoshino también bueno y el mapa continúa bueno a ver caja esto tiene pinta que son todo armas de blanco escuadro pues si me da algo guapo vale perfecto tenemos algo cheto está rota esta arma y tenemos bicho bueno me gusta tiene reto esto tiene 210 balas que no me interesa para nada oye qué guapo venga va vamos a ir con este arma y necesito venirme por aquí a ver aunque esto creo que ya lo habíamos visto antes me parece amigo pero si esto es es que es que el este tío creo que lleva reutilizando los mismos assets es que este mapa lo jugamos una vez que era un mapa brasileño pero es como que lo ha metido en es o sea como que va reciclando el mismo mapa y le va añadiendo partes extras no claro está esta zona lo hemos visto 100.000 veces tío claro esta vez un poquito más incompleto claro y que aquí había un ordenador aquí primera vez el ordenador este este ya lo hemos visto este mapa lo hemos jugado tres veces pero en diferentes versiones y no me lo puedo creer o sea qué obsesión tiene el tío con este mapa bro o sea y aquí va hasta la zona esa del mapa de combine bueno mira esta zona la ha cambiado un poco vale y el detalle está bestial eso sí como que añade pedazos de los mapas anteriores yo qué sé loco es un poco extraño mire aquí hay esto cuyo y ahora porque corren alguno no tiene sentido y esto nada sería este llamamos para 11 minutos este ya entonces se ha mezclado el mapa ese que ya hemos visto antes con ella bueno y porque corren de repente oye 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 de ya en tío pero pero otra versión sabes y esto aquí para qué hubieran metido no no sé están súper agresivos a ver de ya en tío que estamos en de ya en tío pero pero no es de ya en sabe raro verlo así es muy raro y claro y si está esto me imagino que estará bueno mira no se puede ni por aquí pero quizá se puede campear no es que diablos es básicamente de ya no somos un aquí a campear bueno y aquí no hay aquí hay otras cosas mira una caja y este bicho que se va a ir a tomar por culo el generador claro esto es igual este es idéntico y esto bueno si aquí tiene pinta que hay y el agua no se cuela por aquí en serio cojones hay una cosa morada no no sé tú no sé qué raro es se complica o sea me vienen super sprinters ahora inicié del nick to make vale y dónde coño está el mainframe pregunto no 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 yo no sé qué he hecho no sé qué he hecho pero ahora vienen súper follados y raro tío a ver entiendo que nos hará falta sitios por explorar no claro el mapa el mapa se supone que continúa por aquí por aquí no por aquí a cúchame que hay otro vale otra pieza qué cojones pero es que claro lo curioso es que yo no creo que haya nada más mira 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 los super sprinters de tránsito de mal rollo con esos bichos así la verdad que acojonan un poco la verdad he dicho la verdad a veces vale por aquí no hemos venido no a ver pero mira ya está la mini fábrica de de giant y los zombies vendrán hola a me la ronda 10 y aquí hay una zona de bosque ahora repentinamente hay dios gilipollas me he quitado la escopeta me debería haber quitado esta pero bueno aquí hay otro vale hemos activado el de antes y este es un menos que será o para corriente o para abrir el vaca punch alguna de las dos y carajos bueno tengo que tener cuidado es que claro en ronda 10 vengan así de follados o que me vengan los ultra giga ultra rápidos eso no tiene sentido no 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 y aquí vale eso es una ventana no vale que vienen de aquí mientras bloqueamos esta ventana no pueden joder aquí tengo la otra pieza hay que se puede activar la vale la es activable toque no vale y aquí me está diciendo que no hay nada más o sea esta zona solo para ah va a morir claro a la mierda tío que falso que falso tío a ver si me da tiempo de te palmar porque si no me da de hecho sin querer vale bueno no pasa nada a ver siguiente y yo tengo que configurar es ya para el siguiente mapa de tendré configurado el el gabardón sin problema pero es que no hay nada más se supone que son unos ordenadores azules que tenemos que activar mira 14 38 gente esto lo vamos a ir dejando por aquí sinceramente por parte del creador es un poco vamos a explorar me cago en bueno si se va a los 20 minutos gente que hago si sigue habiendo más mapa tu por aquí se podrá venir no nada vale más zombies siguiente por aquí a ver ala ala escúchame que este es el el de blood o the dead vale no es el escudo de origin sino el de blood y el mapa sigue por aquí usa la mierda por ahí un poco vale la puerta de sezunoshima del búnker ese tío seguramente ya podremos craftear el alguna cosa o el escudo lo que sea pero ya les digo yo que para encontrarlo va a ser un coñazo y sigue el mapa guau pedazo de mapa es gigantesco ah vale o sea los los estos son para el civil protector bien entendido serán perros infinitos o saldrán de a dos no 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 espérate ah y tenemos aparte de aullador de ah no payasos vale aquí recuerdo un pendedor vale o sea que gente para pillar titán y para activar la corriente hay que encontrar la llave entiendo yo aquí a ver vale tenemos todas las piezas de la ragnarok pero y la llave gente hasta aquí no lo voy a hacer más extenso o sea tiene reto porque tiene napalms tiene bichos rápidos tiene o sea está tocho está guapo pero lo van a pasar malo o sea es un mapa de reto bastante bueno lo recomendaría así porque las zonas para juntar bueno son generosas pero es que hay zombies súper rápidos tienes mini jefes tienes mucho mapa para explorar la verdad que en general un mapa muy bueno lo recomendaría 100% 20 y a ver vamos a volver al inicio a ver si de casualidad encontrarán mira aquí se arma el escudo vamos a ver si de casualidad logran encontrarla la esta para montar el las racks y si no las encuentro pues ya gente gg y lo dejamos por aquí claro es que ha troceado de giant y lo ha metido en varios sitios o sea el curro que lleva a hacer esto es bastante grande o sea eso eso tenganlo en cuenta que no es fácil crear esto pero hombre está feo que se haya haya copiado el mismo mapa y lo haya modificado o sea eso no debería de ser pero bueno cada uno hace lo que quiere oye y en ronda 12 está complejo esto y esta zona creo que si la habíamos explorado ya esto está todo correcto finiquitado si no hay nada gente pues nada gg esto ha sido tagder totem curiosamente así que nada gente nos vemos en el siguiente chao chao 18 minutos madre mía y y